Me llaman El Desaparecido ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos un nuevo día más al canal Hoy vamos a probar cosas diferentes Ya habéis visto, o visteis en vídeos anteriores Y si no lo visteis os lo dejo por aquí El de Wulong Probamos juegos que salen nuevos en Game Pass En este caso hace menos tiempo que pasó con Wulong Día 5 de mayo se estrenó este polémico Redfall El cual le han echado bastante M encima Diciendo detalles que están sin pulir Un juego que no está bien revisado Y que posiblemente haya salido antes de tiempo Vamos a darle, vamos a probarlo Y vamos a reaccionar ante este juego Que la verdad os digo que tenía muchas ganas Por el tema de la temática vampírica que lleva encima Y nada, ver como se desarrolla Y echar un vistacito rápido así a lo pack de J No olvidéis suscribiros, darle like, compartir Y seguidme en nuestra nueva aventura de Redfall Exclusivo de Xbox y Game Pass Día 1 Bueno, empezamos con la elección de personajes Tenemos a Jacob, el tirador certero con un fantasma al ojo Leila, la amenaza telequinética con deuda estudiantil El cazador críptido De críptidos Certificado De Binder Y Remy La ingeniosa ingeniera Ole, se la han sacado Pues no sé Vamos a darle Lo que sucedió en Redfall Es culpa mía ¿En serio? Antes era una ciudad agradable Al llegar aquí Pensé que podría ayudar Pero no lo hiciste No lo hiciste Acabar con la enfermedad Incluso con la muerte Un mundo para todos sin excepción Copas a rebosar Ríos de agua de vida Espero que la intro no sea muy larga Si no es así O sea, si la estáis viendo Es que bueno Es pasable y se puede Poner Poner vídeo, ¿no? Se llevaron todo Ahora Algo malvado Embuye este sitio Poco a poco Cuando la gente se dio cuenta De lo que pasaba Ya era demasiado tarde Se atacan unos a otros Suplicando que les perdonen la vida Algunos se esconden Asustados Esperando un rescate Oye, esto promete Esto promete O sea, te lo están narrando De esta manera Promete Luego veremos Ver, veremos Qué pasa después No hay escapatoria Nadie piensa que las cosas Puedan ir tan mal Hasta que pasa Y luego Es muy tarde Pero Unos pocos Empiezan a contraatacar Creo Que pueden salvar Este sitio Solo hay un obstáculo Que se lo impide Este es el Conde Bracula Es que me mola La temática vampírica Porque siempre estamos acostumbrados A que sean zombies Zombies, zombies, zombies Y más zombies Entonces te ponen una Ciudad llena de vampiros Y oye Pues aunque sea Básicamente lo mismo Matar, matar y matar Cambia, ¿no? Es otra cosa Ya ¡Epa! ¡Epa! ¿Otro? Esos salpicones No me gustan mucho La verdad Menudas manazas Tienen, tío Chaval ¡Dios! ¡Qué manazas! Ya vienen Tierra perro Por sí Esos voces ponen La piel de punta La piel No, no El bello El bello capilar Erizado Hostia Pedazo de manazas Les han hecho estos vampiros, loco Y mira que pedazo de uñas Oye, dan fufu, eh Dan fufu Espérate que no se ha visto No tienes escapatoria Se llama Sol Negro Oye, puede Todos vosotros Nos pertenecéis Los demás quieren que mueras Pero quiero Que vengas Con vida Puedo usarte Oye, ¿por qué no hacen estos vampiros en las películas? Triunfarían de la hostia Pica, eh Pica el sol Venga, ven, ven Ven otra vez No vas a volver a ver el sol Nunca más Bribón 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 ¿Dónde estás? Candemor Tenemos que irnos Ah El bote ya valió Vámonos antes de que oscurezca Si estos monstruos no nos dejan marchar Habrá que quedarse y luchar Hemos cogido una latina Qué guay Bueno Estamos aquí para leer Podemos correr Es el capitán Estuvimos hablando cuando planeé la evacuación Vale La linterna Y el manejo es muy sensible Y está Está muy bien Vamos a ir leyendo Suministros médicos Recoger Podemos correr Vale Bueno, aquí no me voy a parar a leer todo Porque si no Pues eso, ¿no? Vamos a jugar Puerta bloqueada Puerta bloqueada Y La llave del ferry ¿Tampoco? Bien Gráficamente No está nada mal, ¿eh? O sea Es contundente el juego No es de lo mejor que he visto Vale, la hemos portado aquí No es de lo mejor Pero, oye ¿Qué queréis que os diga? ¿Esto qué es? ¿Esto por qué se ve el agua así? O sea Vamos a curarlo, ¿no? Ahí está ¿Por qué se ve el agua así? ¿Cómo está encada ahí? Una cosa muy rara Flotando No sé No sé No sé si tendrá algo que ver Con el juego Vale, podemos arrastrarnos Vale, vale Fija ¡Uh! Como si se hubiera congelado Oye, ¿qué queréis que os diga? Esto es un espectáculo, tío De momento De momento No he visto ningún fallito por ahí Así que sea muy grave El agua no es precisamente La mejor agua creada del mundo Pero tampoco está mal Eh, eh Mira Mira que tenemos por aquí Ah, oh ¿Cómo están las cosas? Un cañón no es mala idea Qué guay Ya tenemos pistolita Romper cristal Ah, loco Loco, tío No me jodas ¿En serio? Es que flipa, eh O sea, es que flipa ¿Y esto qué es? Hoy fue un día de locos Ah, este es flipón ¡Oh, flipón! Everybody, flipón Vale, podemos dar saltitos Me recuerda mucho Bueno Son los padres de Dishonored Y la jugabilidad me recuerda muchísimo al Dishonored No soy un gran fan de Dishonored Pero he jugado Bastante Para darme cuenta enseguida Que, bueno Pues lleva ese palo, ¿no? Lleva esa manera de jugarlo A ver Lo tengo por aquí Escalopendra Pues cambiamos de arma así Una es en rojo Y la otra es en verde Los enemigos también, oye O sea, sigilo para evitar a los enemigos O sea Os digo Mucho Dishonored O sea, tenemos que luchar contra personas también Oye, gráficamente Os digo que es muy bueno Quiero matarlos con sigilo Eh Bueno, ahí tenemos Ahí tenemos un pequeño fallito ya Se ha quedado ahí como enganchado ¿Y este qué? Bueno No es muy preciso Pero tampoco es malo Oh, un pendejo ¿Dónde está el pendejo? Quizá le falta un poquito más de sensibilidad Vale, se le ha puesto a tres y medio A ver si apuntando Aumenta un poquito más la sensibilidad Quizá me ha pasado Pero bueno Me gusta que sea rápido el manejo Por aquí no podemos pasar ¡Evrypong! Sí que me es Vrypong No, Vrypong Lo tenemos por aquí ¿Sin espacio? Bueno, pues hacemos espacio, ¿no? Nos curamos Vale ¿Y esto? Vaya, tiene que ser ganzúa ¿Qué pasa, Vrypong? ¿Qué? Sí Pero que no tengo ganzuas, tío No tengo llaves Se usan para forzar No tengo ¡Vrypong! No tengo ganzuas Olvidaros No son mapas abiertos Son Tienen bastante Bastante zona, ¿no? Para defenderte Para moverte A los disonores Pero no son abiertos Lo que no entiendo Es por qué me estoy poniendo detrás de él Y no me ha dejado matarlo con sigilo Eso es lo que no me ha gustado ¿Por qué? No me da la opción No O sea, no No hay manera De matarlos No sé, el manejo no está mal Cabrones Cabrones Vamos a ir por aquí Echar un vistacín Y ver que luteamos Nada Bueno, como os digo Es bastante extenso Ahí supongo que no podemos bajar Todo eso que se ve rojo así ¿Y aquí qué? Nada Nothing Ah, vale Aquí estamos otra vez Aquí Bueno Está bien conectado ¿No? Entre sí Aquí podremos salir Sí Oye, bastante extenso ¿Eh? El problema es ese Que no tengo Esto mata, ¿verdad? Sí Como os he dicho Mata Hay que comprobarlo Siempre para decirlo Pero Oye, el birbón El birbón este No entiendo para qué es Iba a darle un tiro En la cabeza Pero Sí, sí, sí Error garrafal Ven aquí, ven Te lo voy a explicar Eh, esto se puede coger No Se puede explotar ¿Qué? Yo quiero el AK este No me deja cogerlo Tío Nada, tendremos que ir Con la pistolita Hasta que Nos den una nueva arma Yo quiero ver a los vampiros ¿No? Es un juego de vampiros Quiero ver a vampiros No humanos Igual luego cuando salgan Los vampiros Nos acojonamos Y la liamos Pero bueno ¿Qué quieres que os diga? Gráficamente es muy correcto No es de los mejores juegos Que he probado Pero es correctísimo Puede tener fallos técnicos Evidente, ¿no? Igual que todos los juegos Alguien podría estar en apuros Vamos a la estación de bomberos ¿Qué quieres? ¿Cómo está mi briboncito? Uy, mi briboncito Bonito Cacho que lena Vamos La verdad que los golpes Los golpes Eh Cuerpo a cuerpo Es como si no hicieras nada O sea, eso y nada Es básicamente lo mismo ¿Eh? Me han visto El apuntado Es un pelín No es como No es como Call of Duty Es un poquito Impreciso Pero bueno Madre mía Fijaros como murió la pobre Ha sido un poco Pero sí Me suena mucho a Dishonored De verdad Eso es malo No, no es malo La ambientación está muy bien Y ya se ha hecho Como veis Ya se ha hecho un poco de noche Vamos a seguir abajo por aquí La verdad que la IA No ha sido tampoco Muy allá Elimina todos los sectarios del parque Muy allá me refiero Pues que son fáciles De momento De momento son personas Que supone que los vampiros Van a ser un poco más complicados Nos van a dar un poco más de guerra Uy, que susto me ha dado El bicho este, tío Pero no estaba detrás No estaba detrás, tío ¿Cómo apareces ahí delante? ¡Hostia! Negocia con los sectarios Entra por el garaje principal Trepa hasta el tejado Y fuerza la cerradura trasera Vale Planazo Joder, está todo lleno, tío Que no quiero hacer ruido Quiero intentar hacerlo ¿Qué nos podemos equipar? De momento habilidades No las tenemos disponibles Y pues no tenemos más Que estas dos pistolas O sea, no... He cogido antes un martillo Pero es como objeto Para hacer algo Y no podemos poner pausa Como tal, ¿eh? La pones pausa Y el juego sigue... Sigue su curso Pero no podemos Cargarnos a la gente Sin... Sin hacer ruido Llave inglesa combinada Vale, esto es para señalarles Como es un juego cooperativo Con el botón izquierdo Señalamos si hay equipo Es que, ¿veis? No me sale la opción de... No, si no me da la opción Pues va a haber que entrar a la fuerza ¿No? Mira que él ni se ha enterado Da un tiro ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha petado el coche? Ni idea Está todo así como muy rojizo, ¿no? Vale, tenemos que activar ¿Qué está pegando? Por aquí Bueno, se ve el agua moverse Sí El detalle está ahí, ¿eh? Y se ve caer Yo la he visto caer O sea, por el momento No está mal ¿Y qué queréis que os diga? El nivel de detalle ¡Oh! Escopeta, por fin ¡Sí! ¡Sí! Ahora me siento como Terminator ¿Qué queréis que os diga? El nivel de detalle no está mal Eso sí Los espejos Villan por su ausencia Están a punto de luchar contra un vampiro Porque las armas normales No pueden herir temporalmente a un vampiro Pueden, pero no la aniquilarán Necesitarás un arma equipada Con una estaca Cuando un vampiro está mal herido Se vuelve vulnerable en ese momento Puedes acercarte Y usar el R para clavarle el corazón Vale Necesito una estaca El problema es que no he visto ninguna Abajo Esta sí que llevaba la estaca ¿No? Bueno, esto ya se pone peleagudo A ver ¡Echú! Madre mía, si hay que darle tiros ¿No? Son duros ¿Eh? Son duros Ahí va nuestro primer trofeo Son duros Un celebeb para que Bribón Atraiga a los enemigos Hacia una ubicación deseada Vale Otra más No, eso era la tarea del Game Pass Perdón ustedes No vamos a haceros daño No queremos haceros daño Pero podemos Cállate No sabéis lo que os estáis pediendo Si salimos os lo enseñamos ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿A quién vais a hacer salir? Madre mía ¿Le hemos arrancado un brazo? Vamos a ver si estaba aquí ya Oh, mira Como los cazafantamos No Soy el ratoncito Pérez El sótano Todos lo obedecen ¿Puedes ayudarnos? Está muerto ya Se llevaron a nuestros amigos al sótano Vale Voy a tener que bajar igual O sea, me he cargado el vampiro Para tener que volver a bajar el sótano Vaya por Dios Ah, vale Que se nos ha olvidado conectar esto Eso debería restaurar la energía La culpa ha sido mía La culpa era mía Tenemos que haber restaurado la luz ¿Qué es eso? Ah, vale Si los vampiros supuestamente no van a entrar Digo, no sé Bueno, es igual Que sí Atención Ya pueden salir Es seguro Un momento Un momento Un momento No se me ha olvidado Que sí No se me ha olvidado Estamos limpiando esto, ¿no? Como para... Esto será nuestra base. De aquí partirá todo, supuestamente. La típica lobby, ¿no? De los jugadores. Y de aquí, supongo que iremos haciendo misiones. Oye, la idea no es mala, ¿eh? La idea no es mala. Not too bad, not too bad. Luz ultravioleta para los vampiros. Muy bien. Oye, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué más queremos? No sé. Es que a veces no nos conformamos con nada, ¿eh? Como personas que somos. Y otro logro más. Di que sí. Ahora vamos a ver qué han hecho aquí. ¿Qué modificaciones han hecho? Parque bomberos. Señora de la Rosa, estaba colaborando con los guardacostas, ¿verdad? Así es. Eran el lugar y el momento equivocados. No quiero ni pensar en lo que habría ocurrido de no ser por usted. En nombre de todos, le doy las gracias. Me llamo Terence Hunt. Soy médico. ¿Qué queréis, tío? El nivel de detalle está muy bien. Fíjate a todas las cositas que hay. Me encargo de atender a todo el mundo. Enfermos, heridos y todo lo demás. Si necesita suministros médicos, venga a verme. Pero coja solo lo imprescindible. Ah, vale. Hay más personas que necesitan ayuda igual que usted. ¿Qué situación tan extraña? Cajas de provisiones. Algunos de los aliados hay en el parque. Bomberos tienen cajas de provisiones donde puedes gastar apoyo. Vale. Habla con la reverenda Eva. Ah, Remi es de Remedios. Un placer conocerte. Siento que no sea en mejores circunstancias. Antes estábamos en el refugio para los sin techo. Pero, en fin, yo me encargo de la organización. Mando a la gente a buscar provisiones y a poner a salvo a otras personas. A veces vuelven con cosas útiles. Mira en el baúl de vez en cuando. Puedes quedarte lo que hay adentro si no nos hace falta. Sabía que estaba desapareciendo gente. Pero teníamos que haber hecho más caso. Todos comprando. ¿1250 pavos las ganzúas? ¿En serio? O sea, os he arreglado el parque. He matado al vampiro. He limpiado esto de... ¿Y me dais a comprar unas ganzúas? Tócate los huevos, de verdad. Qué desagradecidos. Dí adiós, Joe. Oh, embarazada, tío. Adiós, Joe. ¿Dices que te llamemos Remy? Es un placer. Me alegra estar aquí. Bueno, tú ya me entiendes. Soy Ana. Y este es mi marido, Joe. Has visto a uno de esos... Hola, Joe. ¿No? La única forma de matarlos es clavarles una estaca en el corazón. Explotan como petardos. Pero a esos chalados te los puedes cargar con un arma normal. Y de esas andamos sobrados. Esta estaca es gratis, pero... Tienes que ganarte las armas. Lo siento. No lo siente. No lo siento. En fin, un placer conocerte. Examina la armería. Vale, aquí como veis, pues otra vez. Hay que pagar una pasta para comprar. O sea, no nos regalan nada. Muchas gracias y todo eso. Vale, pero nada, de nada, de nothing. Usa la sala de reuniones, que estaba arriba. Nos están instalando. Vale, esto puede parecer un poco... Eh... Pesadito, pero... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. A ver. Vale. Dos pájaros de un tiro. Aceptamos misión. Y vamos a ver. Se suponía que esto iba a ser un entrenamiento más. Mostrarles a estos guardacostas que la tecnología puede ayudarlos a salvar vidas. Quizá descansar un poco. Pero... Nope. Nada de descanso. He rescatado a civiles... Ni nada de regalos. Ni unas gánzubas. Nada. Cero. Creí que sabía cómo sacar a la gente de cualquier tipo de peligro. Pero, en palabras de mi abuelita, este es un arroz con culo. Hice todo lo que pude para evacuar a esa gente en el ferry. No esperaba un enemigo capaz de tapar el sol y drenar el océano justo debajo de nuestros pies. Estos engendros están ahí afuera mordiendo contra la vivienda sangre. Ahí lo tenéis. No puedo ni decir la pena. Aún no. Pero no dejaré que pase bajo mi supervisión. Ni hablar. Tenemos que salir, conseguir suministros y ayudar a la gente con este desmadre. Gracias a Dios que Bribón está operativo. Y que no tiene sangre que puedan drenar. Yo pensé esa, cabrones. Coger provisiones para el parque de bomberos. Usa el mapa Redfall para orientarte. Oye, pues... ¿Qué queréis que os diga? Puede parecer pequeño, pero... Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vamos a echar un vistacín. Ahora, más que nada la habilidad que habíamos pillado. ¡Shit! ¡Beremon, echa pa'lante! Ah, y él los atrae ahí, donde yo le diga. ¿Qué acaba de pasar? Podría haber gente herida. Sois niños que me llaman a gritos. Necesito que estés aquí. Y tú me necesitas para ponerte bien. ¿Vamos a salir de aquí? Sí. Coño. ¿Quién era? Era como una voz del infierno. ¿El descarnado? ¿Es una historia de fantasmas o algo así? ¿Qué pasó, Bribon? Nos avisa, ¿no? Sí. Contar muchas sendas mientras exploras Redfall para llegar a los helicópteros sin estado. Vamos a adecuado a tomar una ruta indirecta. Vale. Es un juego semiabierto. Se podría decir que es abierto realmente. Igual no es ahí un... A ver, tenemos un... A ver si lo vamos de aquí. No se entera. Tiene pinta de ser un juego bastante, bastante abierto por lo que vemos. El mapa, como os he dicho, no está nada mal. Si podemos seguir haciendo misiones, tenemos aquí nuestro cuartel general, por así decirlo. La verdad que pinta muy bien. Yo... Es un juego que le voy a dar. La verdad que si os gustó Dishonored, ya por más que nada por el manejo. Y si os gustan los juegos en primera persona, luego la ambientación vampírica, habéis visto que no está nada mal. El manejo gráficamente, el doblaje está bastante bien. Y la historia, pues, no es una super historia, pero pinta entretenida, ¿no? La típica historia, pues, que te engancha un poquito y que te ayuda a completar el juego. Mi opinión, un buen juego. Habría que profundizar más para ver todos esos detalles, todos esos fallos que han dicho, o que han hecho que Redfall sea bastante criticado a mal. Que, en mi opinión, me parece que es un juego más. No es ningún juegazo, ningún superjuego, pero que puede entretener y acordaros que lo tenéis en cooperativo. Gratuito, bueno, gratuito, pagando la membresía de Xbox Game Pass desde el día 1 y es exclusivo de Xbox. Así que, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que subamos más cosas de Redfall, que sigamos jugando lo que lo enseñemos más en vídeos, solo tenéis que decirlo, después de suscribiros, dadle a like, compartid. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Chao, chao, gente. Chao, 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 chao.